Premio trayectoria a quienes se hayan destacado a lo largo de su vida aún retirados actualmente de la actividad por la que se los reconoce. Nominados Ludovico Pérez, Nélida de Montorfano, Aníbal Gordillo, Eduardo Ferro, Omar Andrañe, Enrique Febraro, Ludovico Pérez, Plástico, de larga trayectoria, por supuesto, como maestro, como profesor, como expositor, como artista, como persona. Nélida Sanchini de Montorfano, 44 años al servicio de la docencia en nuestro Quilmes y culmina su carrera como directora de la Escuela Nacional Normal Superior de Quilmes. Aníbal Gordillo, Profesor Plástico, escritor, de renombrada actuación. Eduardo Ferro, humorista, hoy lo representa su señora esposa, puesto que una ligera indisposición, creo que la emoción de venir aquí no le ha permitido estar con nosotros. Así que nos manda un gran saludo y un agradecimiento por esta nominación. Eduardo Ferro, para los que son muy jóvenes y para los otros que no lo somos tanto, creador de langostino, creador de chapaleo, etcétera, etcétera, tantos personajes humorísticos, ¿verdad? Y este año editó un libro que llamó Lo que el vento, si me ayudan, me olvidé, no nos dio, ¿eh? Como esta, ¿verdad? Lo que el vento se llevó. Este es el libro que ha publicado Eduardo Ferro. Omar Andrañe. ¿Quién no conoce a Omar Andrañe, verdad? Y el doctor Enrique Febrado, para muchos filmeños no conocidos, tiene una gran trayectoria así humilde en nuestro medio y lo van a reconocer enseguida, es el creador del Día del Amigo. Este año, el 20 de julio, se cumplió el año internacional del Día del Amigo.